Se charló primero sobre la situación actual del país desde el punto de vista económico, social y de la educación pública en especial. En una situación verdaderamente complicada y de crisis donde entendemos que también se discutió y se analizó lo que significa el endeudamiento y entrar al FMI cómo eso va a ir condicionando a nuestra política interna y bueno, ya tenemos claramente lo que ocurrió ayer donde en la Cámara de Senadores se terminó de aprobar la ley sobre el tarifazo que tiene una lógica de retrotraerla a noviembre y después ajustarla en base al ajuste salarial, que la verdad que es lo lógico puede decir, ¿qué puedo pagar yo? Si no, lo único que se mire y se ve es lo que a la empresa dice que le cuesta. En ese sentido, luego lamentablemente el veto ya anunciado antes de que terminara de firmarse, yo creo que ya estaba anunciado el veto y firmado, lo que significa también destruir uno de los pilares de la República, como es la parte legislativa. Por otro lado, también el análisis de las distintas universidades que están en situación muy complicada y hay universidades cuyas conducciones de las universidades están atacando duramente a sus docentes y en especial a aquellos docentes agremiados o que participan de las mesas de sus sindicatos de base. Y bueno, esto se le suma ahora a algo nuevo que ayer no lo teníamos todavía en el momento de la discusión de nuestro plenario, como es este ataque de Vidal a las universidades del conurbano bonaerense, sin tener la menor idea de lo que significa ser pobre y tener la posibilidad de acceder a un estudio superior. Bueno, se definió cómo continuar un plan de lucha y lo que fue, yo creo que lo más destacado y lo más valorable de este plenario es que el plan de lucha es un plan de lucha que se pudo acordar con la conada histórica. Por lo tanto, vamos a ir adelante con un plan de lucha que no es solo de un sector de la representación de los docentes universitarios, sino que son todos los sectores que representan a los docentes universitarios. O sea, prácticamente todas las universidades nacionales con la mayor representación que estaría entre conado y conado histórica. Y terminamos el plenario y concurrimos a una carpa que tenía la conada histórica puesta frente al Palacio Pisurno y eso también es un acto de solidaridad y de sumarnos a la lucha donde fuimos a esa carpa, participamos y terminamos con una conferencia de prensa conjunta donde pudo expresarse los dos secretarios generales de las dos conados. Y eso creo que es algo muy destacable porque estuvimos confraternizando con nuestros compañeros de otros sindicatos de otra federación.